9 grupos de 20 jóvenes será el número de aspirantes para presentar sus exámenes de admisión en el centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios cebetis 28 jose vasconcelos informó el director del plantel educativo héctor mendoza reconoció que se ha tenido deserción con el sistema virtual de las clases a muchos jóvenes se les complica al no tener la al no tener la presión de los maestros y el desinterés de los padres de familia por sus hijos para cuántos alumnos es la capacidad del cupo que hay nosotros vamos a aperturar en este momento que son son indicaciones son 9 en la mañana 9 en la tarde de aplicación nuevamente con 20 jóvenes por grupo y no van a ver más anteriormente eran de 40 jóvenes 45 en este caso tenemos la indicación que debe de ser máximo 20 jóvenes en aula y así va a ser las clases serán virtuales y continuarán de virtual o ya presenciales mira todo depende del semáforo es muy claro que nuestras autoridades ya están pues ahora sí que tocando el tema que debemos de regresar este este septiembre de ya las aulas va a depender definitivamente al semáforo y a la situación no yo creo que no 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 podemos obligar a los jóvenes a los padres de familia que mandan a sus hijos a los mismos docentes personal administrativo este a que ellos se se incorporen eh si si están mal las condiciones no entonces este va a depender de eso pero si la indicación es que se va a hacer lo posible porque nos incorporemos este ya en este nuevo ciclo escolar de manera escarronada han tenido dificultades con este tipo de clases virtuales han tenido deserción este sí la verdad es que sí y y bueno el número exacto en este momento no te lo tengo pero si ha sido si ha sido considerable o sea mayor por supuesto a como se llevaba antes este y creo que las razones son muy obvias o sea muchos jóvenes preferían trabajar cuando a lo mejor tenían al docente le preguntaban directamente ahí las cosas cuando el docente veía que alguien no estaba trabajando y el docente insistía o o buscaba otra estrategia para para motivar y y y actualmente no no los vemos no incluyen conexión muchos jóvenes no prenden sus cámaras no están obligados a prender sus cámaras para canal 10 jorge q imágenes y vamos al donado